Radio Vista La pasión de las radios de La Plata, Briso y Ensenada Como jamás lo viste Un programa para ver Lo que escuchamos todos los días Radio Vista La invitación para que te puedas informar Para que puedas comunicarte con nosotros Y poder alcanzarte donde tienes que acercarte Este viernes, por supuesto, último viernes El cual va a permitir que todos ustedes estén preparados Y saber qué hacer frente a este proceso electoral Que se nos viene, que es el 10 de abril, señoras y señores El 10 de abril es el proceso electoral más importante Donde con tu voto, cada uno de nosotros, los peruanos Tenemos la obligación de elegir a nuestro nuevo O nueva presidente de la República Peruana Son las 10 de la mañana, 22 minutos Así comienza, así iniciamos Esto que llamamos Perú Informa Radio Vista La pasión de las radios de La Plata, Briso y Ensenada Como jamás lo viste En Radio P 93.5 Perú Informa Curva ¡Gracias!